Y seguimos con más información acerca de Metal Gear Solid V de Phantom Pain y también lo vamos a relacionar, por así decirlo, con esa trama Kojima Konami, que ya sabéis que cada novedad que surge a través de este tema la comentamos. Bueno, pues atentos porque parece ser que en esta ocasión Metal Gear Solid V de Phantom Pain podría tener una de las campañas de marketing más agresivas y más trabajada de la historia. La cantidad de información que se ha llegado a recoger es totalmente y realmente increíble. Toda la situación parece un poco irreal, pero bueno, más que irreal, incluso surrealista para muchos. Atentos porque vamos con esa información. La gran polémica que hay entre Kojima y el estudio podría ser también parte de esa campaña. Atención, todo comienza cuando se descubre en la red el parecido entre Sergio Canaveroa, el famoso doctor que va a realizar el primer trasplante de cabeza del mundo, y el médico que aparece en el tráiler de presentación de Metal Gear Solid V de Phantom Pain, Canaveroa, ha llamado la atención del mundo con esta práctica que quiere llevar a cabo. Miles de medios han realizado noticias y artículos sobre ese avance médico. ¿Podría ser todo el implante de cabeza un movimiento de marketing de Kojima y Konami? Y atención porque, aunque todo pudieran ser coincidencias, seguro que con todos los datos vais a pensar al menos y a decir, uy, aquí hay algo raro. Atentos, la publicación Gemini, el libro donde Canaveroa explica toda la teoría sobre el implante de cabeza en otra persona, fue presentado solo dos días después de que se presentase el juego de manera oficial. Además, Gemini en la saga representa a unos enemigos de Metal Gear Revengeance que casualmente tienen una cabeza cibernética implantada. Pero es que además el actor en que Kojima dice haberse inspirado para el doctor Ian Moore, que curiosamente es el signo Geminis, Gemini en inglés. Atentos porque la verdad es que son coincidencias, ¿no? Son cosas curiosas. El resto de capítulos de ese libro, como se puede observar, son algo extraños. Más extraños parecen además si tenemos en cuenta que el tráiler presentación del juego, pues da que pensar sobre si Big Boss es la primera persona en recibir con éxito un trasplante de cabeza. Hideo Kojima, en febrero de 2013, dijo esto. Atentos, el próximo proyecto pondrá a prueba un cierto tipo de tabú. Si me equivoco, probablemente voy a tener que dejar la industria. Sin embargo, no quiero dejar pasar esto. Cumplo los 37 este año. Han pasado 24 años desde que empecé a hacer juegos. Hoy tengo un aliado que felizmente me apoyaría con este riesgo. Aunque no es solo una persona. Para empezar, no está mal. Esto haría referencia a que efectivamente en el juego se realizaría un implante de cabeza para que Big Boss pudiese continuar con vida. Atentos, la persona que va a recibir ese trasplante recibe el nombre de Valerie Spiridonov. Curiosamente, esta persona es desarrollador de videojuegos. Además de modelador 3D, como se puede observar en su currículum. Y atentos porque en el Facebook de esta persona se muestra la imagen que estáis viendo. Una imagen que, la verdad, da mucho que hablar. No hay más que verla. Ahí la tenéis. Siguiendo con las teorías, resulta que el nombre de la empresa del doctor es Ted Limassol. Que resulta ser un anagrama de Solid Metals. Esto podría tener menos peso, pero si no fuese porque Kojima ya ha usado esta técnica en alguna ocasión. Sino, ¿quién no recuerda a Joaquín Mogren y Moby Dick Studios para realizar el anuncio oficial del juego? La verdad es que, bueno, pues atando datos, relacionando cosas, al final nos damos cuenta. Además, fijaos en el logo que representa las investigaciones de Canaveroa. También es objeto de revisión. Las siguientes imágenes llaman bastante la atención. Desde luego son detalles más que curiosos que podrían hacernos pensar, pues como ya digo, que estamos ante una gran campaña publicitaria. Muchísimos datos descabellados para muchos que ya no parecen simples coincidencias. Pero si esto realmente fuese una campaña de marketing, ¿habría sido capaz Kojima de colar esta campaña a todo el mundo? El método de este doctor ha dado la vuelta al mundo y ha ocupado portadas en muchas revistas que ahora, bueno, pues forman parte de una campaña de marketing y podría ser el movimiento más grande de la historia. Desde luego, curioso cuanto menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!